¿Qué pasa cabros? ¿Cómo estamos? Creo que íbamos a lanzar Vamos a hacer el primer lance Venimos con... Creo que un grado O dos grados De temperatura Así que venimos más abrigados que hijo único, miren Vamos a ver si pillamos algún lenguadito hoy día Algún pelágico que quede por ahí Y si no, vamos a probarlo con carnada Vamos a tirarle al robalito Tengo que ver que sale en realidad Buscando pesca Así que Voy a sacar aquí unos señuelitos Voy a tirar con vinilo primero Con vinilo Sí, voy a tirar este señuelito Las olas están en un metro Un metro diez Un snap del... Del... Del 1 este O del 2 por ahí debe andar Vamos a ver qué sucede Vamos a ver si entraba igual Por eso tiro este Porque este es antitrabo Vamos a tirar con este Sasuki 120 Para ver si llegamos Un poquito más al fondo Ya, seguimos en la búsqueda Lanzamos alrededor de una horita más o menos Eh... Lo cual no pasó nada Así que... Voy a tratar de caminar un... Un kilómetro yo creo hacia allá Eh... Para ver si encuentro otro pozón O... Capaz que sea en vano la caminata pero... En fin, los chiquillos llegaron acá Yo voy a seguirme más con la caminata Eh... Voy a ir lanzando Donde encuentre Más hondo Veremos si tengo éxito Vamos a ver Buscamos Varios kilómetros Y no pasó nada Así que me llamaron los chiquillos Y aprovechando que está el mar Eh... Bien planchadito Como se dice Bien... Con olas bien bajitas Vamos a tratar de ir a buscar algún lugar Para poder Encontrar pejes Así que... Veremos qué pasa Vamos a ver si... Si acá va un lugar De pejes Lamentablemente estamos un poco restringidos Por el hecho de no tener... No andar en 4x4 Entonces... Eh... Tenemos que saber llegar donde... Llegue un auto normal Un 4x2 Así que... Veamos qué sucede Está en plena baja Eh... Bastante planchado el mar Si se dan cuenta Poco pozón Así que... Seguimos, seguimos Ya, nos cambiamos de lugar cabros Así que vamos a estar tirando aquí vinilito Vamos a ver qué pasa Hay harta traba Así que voy a tirar vinil anti-traba Ya, aquí vamos a ver qué sucede La última oportunidad de pesca Es con este vinilito Es con este vinilito Esto es lo que hay Que hay por aquí Y no lo que hay No lo que hay por aquí con cuidado de buena letra como se dice yo creo que no trabamos no trabamos parece que viene algo robado es el día de encontrar armados creo que cortamos el anzuelo otra manera bueno tiré harto con con señuelo pero eventualmente no pasa nada porque muchas veces vienen a comer limay entonces la manera aquí de sacar limay es estar pendiente del suelo mientras pescáis mientras tenéis calado estar muy pendiente del suelo las blandas les cuesta un poco más meterse dentro de la arena entonces lo que hacemos es cuando vemos una que queda encima vamos a como se llama a excavar ahí mismo voy a poder sacarla a ver si estoy por aquí de la hora no veo ninguna todavía vamos a ver apenas encuentro una les voy a mostrar y ahí está devolviéndose el agua vamos a ver vamos a ver no, concha, concha aún nada, aún nada pero aquí tenemos una aquí tenemos una ultra blandita miren ultra blanda y la guardamos importante aquí tenemos otra miren uy esa está grande esa no eso no esa era basura por ahí una manera cuando anden pescando no tengan chingillos pueden hacerlo así creo que tenemos creo que tenemos sí tenemos 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 buenísima como un robalo creo yo corvinilla puede ser que adivinando igual que todo robalito así con la forma que tiraba buenísima 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 está bastante grande parece está bastante más decente que lo que saqué delante que lo que saqué y robalo también creo que robalo sí con la forma de cabeza como peleador puede ser igual corvinas 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 parece la pelea ahora ah Ahí está chiquillos Una jardinita Bastante grande Así que vamos a dejarla Porque vamos a hacer un frito en la casa Y vamos a aprovecharlas Ya, nos retiramos Fue una buena decisión Haber cambiado a carnada en esta oportunidad Lamentablemente no había Una especie más grande, pero Salvamos algo para el Fritito que sea